Aplausos, no sabéis la partita que nos hacían. Tres años por lo menos, lo menos, lo menos, pero no subíamos el escenario. Y nosotras teníamos mucha ilusión para estar menos de los pueblos, pasando divinamente, pero nos sorprendimos mucho más cosas. Nosotras esperábamos que la gente, cuando te viese después de tanto tiempo, te iba a decir, ¡Ay, hay que ver cuánto tiempo sin verte! ¡Ay, qué bebé! Tú estás más doble. ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, tú estás más doble! Hay que ver tus tomas bien. Pero lo que más hemos escuchado en Blitz es, hay que ver qué caro está todo. ¡Vamos! Indiscutible. El aceite. Niña, como todos los niños. ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! La leche. ¡Uy, la leche! ¡La gasolina! ¡Madre mía! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay, qué bebé! llevamos los lados con las luces encendidas entonces pues se cae al final del tratamiento nos deja un paso y un delboco así que por favor, el señorito o señorita de las luces haga el favor de pagármelo que después viene el ayuntamiento y lo ha hecho ganar las ganadas lo que tú quieras lo que tú quieras el público está en la ley interna que eso lo citó ahora sí con esta oscuridad a pesar de que llevamos ya varios meses y varios años con un poquito de oscuridad al tomar tiempo va a morirse porque entonces se escapa de cobrar toda la luz que se ve al final del túnel así que... queremos con este ambiente tan romántico que nos han creado seguir enamorando nuestros corazones con nuestras luces azules y aprovechando que la canción que vamos a tocar está compuesta por un compositor de baja con todos ustedes planetarios que la canción llamada estamos en la violencia p추ano con gente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!